Muy buenas chavales, soy yo otra vez y estoy aquí de vuelta como tal y como prometí Día 31 de diciembre de 2014, son las 2 y media, 2 y 32 minutos del mediodía Y estoy aquí para traerlos los resultados del sorteago que estaba preparando de dos copias de Guns of Icarus Pues bueno, esta vez hemos ido un huevo y parte del otro Somos 24, creo que la última vez como mucho fuimos 20 o 21, pero bueno, para el caso da igual Tal y como hago siempre, os quiero enseñar aquí el programa que suelo utilizar yo para sortear Que es una página que se llama Sortea2, que es una página completamente gratuita Que tiene una máquina para sortear, que lo podéis utilizar vosotros siempre que queráis Tiene dos formas de utilizarlo, la forma sencilla que es la que utilizo yo Y luego la forma más complicada que es la que suelo utilizar, pues la gente que tenga algo más de idea Pero para esto no suele costar mucho más Pues bueno, los participantes de esta ocasión tenemos a La Pórez Trás, José Ángel, Valero Sánchez, Arims S, TMST4354, perdón, Retamar López Luke Maebus, MrRaptorIT, TheDragonDMX, Antonio Caballero Pérez, Leco Clive, MagenStormagen, Diego Ramírez, Adrián de lo Olmo, MaxiGamer, Marcos Arrobas Tony Machado, Abogado del Diablo, MissRex300, Gustavo de Nobrega, JRGeos01, Ángel Peco, DobleClick, Angus2087Strategy y Luis Camilo Bueno, y lo de la mierda de la preguntita de muestre que es una persona que te ponen 3 más 2, ¿vale? Llamadme exquisito, pero yo juraría que eso no es que seas una persona, sino simplemente que hayas hecho preescolar Pero bueno, como podéis ver Tenemos 24 participantes que se van a repartir dos premios, que van a ser las dos copias Y bueno, como siempre he dicho, muchísima suerte a todos A todos, porque ya me gustaría a mí que todos tuvieses una copia Porque así nos podríamos pegar unas viciadas increíbles y así grabarlo y hacer más gilipollas Que está bien, porque además teniendo en cuenta que se pueden partidas Que son 3 o 4 barcos contra 3 o 4 barcos en cada 1 o 4, tío, o sea, una puta bastada Pero bueno, pues eso, el que le toque, ¿qué es? A ver... ¡Oh! ¡Luk, Maebus y Arins! ¡Ese! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Enhorabuena! Os habéis llevado ahora mismo cada uno una copia de este pedazo de juego Bueno, más que creo que recordar que os tengo Creo que ya os tengo agregados en Steam, así que no hay problema Os enviaré las copias lo antes posible Muchas gracias a todos por participar Lo siento por aquellos que no se hayan llevado nada En otra ocasión será Que, por cierto, para reyes tengo pensado otro sorteo Así que habrá algún afortunado, estar atentos, porque habrá premio también Creo que subiré el vídeo el día 2 para el día 6 O sea, tenéis ahí casi 5 días para poder hacer lo que queráis Muchas gracias a todos por participar Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Hasta luego!